¡Hola a todos! Hoy vamos a explorar las diferencias y similitudes entre ecualizadores, saturadores y excitadores armónicos. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Empecemos hablando brevemente sobre qué es y para qué sirve cada uno. Un ecualizador es un dispositivo, ya sea físico o virtual, que permite aumentar o disminuir el nivel del audio en rangos específicos de frecuencias. Por ejemplo, podemos ajustar los graves de un instrumento, o aumentar los agudos en la masterización, etc. Probablemente ya conozcas esto que dije recién, ya que los ecualizadores son muy usados en la producción musical. ¡Por supuesto que sí! Un saturador es un dispositivo que permite aplicar saturación a un audio. La saturación es un tipo de distorsión que agrega armónicos agradables al sonido. Hay diferentes tipos de saturación, como la saturación de cinta o la saturación por tubos. No son tan usados como los ecualizadores, pero igualmente son bastante comunes en la producción musical. Un excitador de armónicos es un dispositivo que excita los armónicos de un audio. Para hacer esto, un excitador aplica distorsión armónica por rangos de frecuencias. Son probablemente los menos conocidos de los tres, pero pueden ser muy útiles para darle más brillo a tus producciones. ¡Entendido! Pasemos ahora a la práctica, para entender mejor todo esto. Voy a usar un sintetizador llamado Vital, para generar unas ondas básicas, así vemos como afectan los distintos procesos a estas ondas. Empecemos con una onda senoidal, que es la más básica de todas las ondas. Como vemos en el gráfico de frecuencias del analizador, tenemos un pico alrededor de los 1000 Hz, o sea en 2.6. Usando un ecualizador, podemos aumentar o disminuir esta frecuencia, pero no podemos agregar más contenido a esta onda. Este ecualizador, es el TDR Nova, que es gratuito y funciona muy bien, y ya usamos en otros videos. En vez de un ecualizador, podríamos usar un saturador. Voy a usar el Saturation Knob, un saturador gratuito que funciona muy bien, que también ya usamos en otros videos. Este saturador tiene una interfaz muy simple, ya que solamente tiene 2 controles. Veamos que pasa cuando sature la señal de la onda senoidal. Como vieron, al saturar la señal, se agregaron armónicos agudos, que antes no estaban. Con un excitador de armónicos, también podemos agregar armónicos a la señal, aunque generalmente son más sutiles que los saturadores. Voy a usar un excitador de armónicos de Variety of Sound, que se puede descargar gratis. Les dejo el link en la descripción. Con este excitador, podemos por ejemplo aumentar los medios, para agregar armónicos. Y, por ejemplo, un ecualizador de la señal de la señal de la señal de la señal. Como vieron, se agregaron algunos armónicos, aunque no tantos como con el saturador. Hay excitadores de armónicos más agresivos, por ejemplo, Reaper 3-1 interno, que si aumentó mucho el control de armónicos, va a agregar más armónicos que el excitador anterior. Entonces, una diferencia clara que nos deja este ejemplo con la onda senoidal, es que un ecualizador generalmente, no agrega armónicos en donde no los hay. En cambio, un saturador y un excitador de armónicos, si pueden agregar armónicos. Bien, pasemos a otro ejemplo. Voy a usar un preset de cuerdas en Vital, que suena así. Como ven en el gráfico de frecuencias del analizador, más allá de los 10.000 Hz, no tenemos mucha información. Con un ecualizador, podemos ajustar algún rango de frecuencias, como los graves, o los medios. Esto es súper útil para moldear el sonido del instrumento. Si queremos aumentar los agudos para darle más brillo, el ecualizador no va a agregar mucha información al aumentar este rango. Esto es porque en este audio, no hay mucha información luego de los 10.000 Hz. En cambio, con un saturador o un excitador de armónicos, sí podríamos agregar información en los agudos de este audio. Probemos primero usando un saturador. Si aumento la cantidad de saturación, vean cómo cambia la onda de audio, y cómo se van a agregar frecuencias que antes prácticamente no había. Además, podemos cambiar el tipo de saturación. Con el tipo de mantener los agudos, vamos a ver y escuchar más agudos. Con el tipo de mantener los graves, vamos a ver y escuchar menos agudos y más graves. Y el de tipo neutral, es un balance entre estos dos tipos. Provemos ahora con el excitador de armónicos. Voy a usar otro excitador de armónicos, que también es gratuito. El Fresher de Slate Digital. No me hable con trabalenguas. Como ven acá tenemos dos controles principales. Uno para excitar los medios agudos, y otro para excitar los agudos. De este ejemplo entonces también podríamos sacar algunas conclusiones. Lo primero, es que un ecualizador, es muy útil para moldear un sonido. Ya que con un ecualizador, podemos controlar de forma precisa, distintos rangos de frecuencias. Aunque si en el sonido, no hay mucha información en un rango de frecuencias, por ejemplo en los agudos, entonces con el ecualizador, no podemos agregar frecuencias en donde no las hay. En cambio con un saturador, o un excitador de armónicos, sí podemos agregar frecuencias en donde antes no había información. A diferencia de un ecualizador, un saturador afecta a todo el rango de frecuencias de un audio. Y a diferencia de un saturador, con un excitador de armónicos, podemos afectar a un rango específico de frecuencias. Aunque no tan específico como con un ecualizador. En resumen, con un ecualizador podemos controlar más precisamente las frecuencias de un audio, pero no podemos agregar frecuencias en donde no las hay. En cambio con un saturador, o un excitador de armónicos, sí. Un saturador afecta a todo el audio, y un excitador de armónicos afecta a rangos específicos de frecuencias. Ahora se podrán estar preguntando, entonces ¿cuándo usamos cada uno? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. ¿Cuándo usar cada uno? Depende de nuestro objetivo con el efecto. Pongamos un ejemplo práctico. Por acá tengo un proyecto de prueba con dos guitarras, un piano eléctrico tipo Rose, un bajo y una batería. Escuchemos primero como suena esto así. En este breve proyecto, el piano eléctrico y el bajo, me parece que se pierden mucho en la mezcla. Para el piano eléctrico quiero darle un poco de color y más presencia al sonido de base. Entonces voy a agregar un saturador primero, para saturar la señal y sumar armónicos. Ahora para seguir moldeando un poco este piano eléctrico, voy a usar un ecualizador, así cambio el sonido a gusto. Para seguirme conmigo con la miradora. 7 años deうえ. Léctrico de la guitarra. Ahora para el bajo, lo que quiero es darle un poco más de brillo, para que no se pierda tanto en la mezcla, pero sin cambiar mucho el sonido de base. Entonces, primero voy a agregar un excitador de armónicos, para sumar armónicos en los medios y en los agudos. Ahora para terminar de darle forma a este bajo, voy a usar un ecualizador para ajustar algunas frecuencias. Listo, escuchemos ahora el antes y el después de estos efectos. ¡Gracias! Lo más gratis de ayudarme, es dándole al botón de Me Gusta y al botón de Suscribirse. Es algo que le lleva 2 segundos, pero que a mí me ayuda un montón. Si quieren ayudar un poco más, y de paso ganar algunos beneficios, como votar encuestas exclusivas, ver mis videos por adelantado, o acceder a un material exclusivo, entonces pueden suscribirse a Patreon o Cafecito, desde los links que aparecen en pantalla. ¡Gracias! Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.